¿Qué pasa, Freaks? Soy Miki y esto es The Legend of Dragoon. One more time. Sigamos por donde lo dejamos. ¡Corte! ¡He vuelto! ¡Mirad, un bicho que no habíamos visto! ¿Qué os parece? Un poco extraño, ¿verdad? ¿Verdad? ¡Ay, no me he puesto al Hesco! ¡Hesco! ¡Hesco! Es que tuve un problema con la partida guardada y tuve que volver a hacer unas cosas. Por eso igual notáis alguna diferencia, pero bueno, que realmente era volver a hacer desde el final del torneo. No os penséis que me he pasado ahí 10 horas jugando. ¡Fuera! ¡Toma combo! ¡Furcio! ¡Un puto punto! Oye, ¿en serio? Es que no me he fijado del daño que le había hecho con la Rose. Joder, con este ni siquiera le doy. ¡No! ¡No me hagas magias! ¡Dios! Incapacitado. Y encima se pira. Oye, igual este era un monstruo especial o alguna historia de estas, no sé. ¡O me lo comió! Y el darte está ahí... Esturrufado en el suelo. Vale, sigamos. En el capítulo anterior, aparte de luchar en el torneo de Lohan, nos enteramos de que habían secuestrado a... Bueno, habían encarcelado en Helena al rey... ¿El rey Albert se llama? Creo que sí. Que es el rey... A ver si puedo... Sí, sí lo puedo. Que es el rey de Bale, de donde sirve el Abitz. Vale. Voy a cambiar... Sí. Como la última vez. Perfecto. ¡Vamos allá! Me va a tocar luchar otra vez. ¡Yeah! Pero no importa. Tendría que grabar la partida. Que voy con el auto guardado y... Asplandir siempre con el autosave. ¡No! ¡No! ¡Está subiendo el puente! ¡Pero salta! ¿Ves? Joder, macho. No podías hacer como en el Abitz. Bueno. Bájalo, va. ¡Machiote! ¡Bájalo, machiote! Perfecto. Tú sí que vales. ¡Vamos! ¡Mamas! Entonces eso. Teníamos que venir a Helena... One more time. Porque no es la primera vez que estamos aquí. Para rescatar a... Al príncipe Albert. ¡Uy! ¿Quién es? Ah, vale. Es el príncipe Albert. Digo, ¿quién es esta chorva? No, es el príncipe. Ah, y el rey. Rey, rey, rey. ¡Qué bueno! ¿Soy verdad? No. Eres un mierdas. Míralo, míralo. Pero si ya te pegamos una paliza. Chaval. Hay que dejarlo con vida. Ah, pringao. Qué gay suena eso, por Dios. ¡Rey! Te ha llamado vulgar en tu puta cara. Pues vas a morir. Pues te reviento. Vaya, vaya. Qué villano. Sí, o sea, la promesa... Fueron a Bale, a atacar Bale. Y el rey Albert les hizo prometer que si él se entregaba y lo encarcelaban, iban a dejar a la ciudad tranquila. Iban a dejar a la ciudad en paz. Y por eso se entregó y ahora está en la cárcel. ¡Meh, meh, 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 meh! ¡Trusos! ¡Ah! ¡Lavits! Sí, sí. No sé si lo recuerdas, pero ya te curtimos el lomo una vez, ¿eh? Cuide que te tengan guardadas las estrellas, pero no podrás verlas. Ajá. Qué poético, ¿no? Poéticamente vulgar. ¡Nya! Hola, no puedo tener a la Rose en el equipo. O sea, no puedo tener a... No puedo quitar al Davids. Pues... Voy a coger al Haskell solo para que lo veáis. Mola un huevo, ya veréis. ¡Uh! Vamos ahora. Es el momento. ¡Ah! Me he visto. Da igual, me voy corriendo. ¡Adiós, pringao! ¡Ey! A ver. ¡Oh! ¡Uh! ¡El vendor! ¡Otra vez tú! ¿Por qué haces ese ruido? ¡Ah! Véndeme cosicas. ¡Ch! Se acerca a mí. Sigilosamente. Llámame si quieres algo, ¿vale? Pues sí. Compra algo. Tengo cosas para vender, ¿verdad? ¿Y objetos? ¿Qué vendes tú? ¿Qué vendes tú? Error noche. ¡Uh! Pues... Si cabe alguna poción... Vale, perfecto. Ya está bien. Tenemos pociones de sobrar. Voy a grabar. En un please. En un please don't go. Memory card. ¡Lohan! Sí. ¡Hola! ¡Soy Lynn Ceylon! Madre mía, qué desmejorada está esa muchacha. ¡Uy! Tengo uno de vida con el Dart. Pero... Pero... ¿Qué me estás contando, eh? Nada. Vamos a curarlo. Y vamos a comprar más pociones. El jodido bicho ese me ha dejado incapacitado. ¡Me ha matado de golpe! ¡Eso es lo que me ha hecho! Ahora lo he entendido todo. ¡Ah! ¡Qué motherfucker, ¿no? Vamos a comprar. Suficientes como para que nos queden dos huecos en el inventario. Por si encontramos algún cofre y tal. Y tal. Pascuao. Y... Mira. Cofre. Vale. Pues... Volvamos. Volvamos. Brr, 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 brr. Ya podrían curar los puntos de guardado. ¿En qué juego era que curaban? No me acuerdo. A ver. ¡Ah! ¡Mierda! Va. Vuelvo a entrar. Vuelvo a salir. Venga, va. Ánimo. Y ahora voy a hacer... ¡Ole! A tomar por culo. ¡Tow, re, row! ¡Tow, re, row! Vamos a ir por aquí arriba. Y vamos a ir por aquí abajo. No hay ningún guardia, pero bueno. Pongo que más adelante habrá alguno, porque si no... No lo entiende. No me acuerdo mucho de esta parte, la verdad. O sea, me acordaba más de la primera vez que vienes a Elena. Esta segunda vez no me acuerdo mucho. Vamos para arriba. Venga, adiós. Pringaos. ¡Yeah! ¡Cofre! Ánimo, tú puedes dar. Tú llegas. Sí, señor. Una poción. Tiene huevos la cosa. Have huevos. The thing. Vale. Eh. Amigo. Amigo. Esto sí que me acuerdo. Venga. Al foso del rancor. A tomar por culo. Para los que no sepáis qué es el rancor, veros el episodio 5 de Star Wars. Ya tardáis. Y vamos a re-eversar. Si no me quedo, es el Imperio Contra-Ataca. Es que siempre me lío con el 5 y el 6. Creo que el quinto es el episodio Contra-Ataca y el sexto es el Retorno del Jedi. Pero siempre me lío, la verdad. Sale uno de los personajes que a mí más me gustan de toda la saga de Star Wars, que es el Boba Fett. Sabemos lo fuerte que eres, pero se me... Ah, pues no. Entonces estoy hablando del episodio 6. Estoy hablando de... Claro. El episodio 5... El pasado de la ciudad de las nubes, en la que el... Sí, 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 sí. Vale, pues el rancor sale en el episodio 6. Sí, debe ser el episodio 6. Joder, macho. Que el absurde 6. ¿Estáis todos bien? Si hay algún fricazo de Star Wars me va a acabar pegando. Esto no es nada. Mira, venga. Coge una piedra para matar al rancor. Ahí lo he dado. La verdad es que sí, eh. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Saco perfumado. ¿Y eso qué es lo que es? A ver. Saco perfumado. No está aquí. ¿O sí? No, no está aquí. ¿Lista? Igual está por aquí. Saco perfumado. No. 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 Eh... No. No. No sé. Hola. Saquito. Da un sutil buen aroma. Ah. A saber para qué es esto. Seguro que es un objeto de misión secundaria o algo así. Creo que algo va mal, evidentemente. Vamos a hablar con el Haskell que está ahí pensativo. Nada. Sana. Joder. La corriente viene de aquí. Venga. Muy bien, sana. Para una vez eres útil. Pues venga, a quitar la roca. Haskell, dale una hostia. Oh. Vamos a tener que luchar contra el Rancor. Bueno, algo tenemos que comer. Hostia, ahora me iría bien tener a la Rose en el equipo. Por todo el tema de... De los Dragoons. Vale, da igual. Es que es un puto Rancor, tío. Es un puto Rancor. Django. Si le hacemos dormir podemos... Vale. Ah. Ah. Debe ser para eso el Saquito, ¿no? A ver. Vamos a tirárselo a ver qué pasa. ¿No le hace dormir? Parece que no. Es que te pasa en la cabeza, sí. Sí que le hace dormir, sí. Vale. What now? Porque irse directamente, no. Pues te reviento. Haskell. Como veis, el Haskell pega con los puños. Como ya os dije en el episodio anterior. Y... Vamos a pegar normal total. Este combo es complicadillo, ¿eh? Es que claro, a partir de... O sea, cuanto más se van alargando los combos, más complicados son. Sobre todo si cambian mucho los tiempos entre un golpe y otro y tal. O si son muy rápidos. ¿Por qué no? Es curiosa la traducción de este juego. Porque hay cosas que... O sea, la traducción, el doblaje. Porque hay cosas que están dobladas y otras no. Y, o sea, por ejemplo, las CGS están dobladas. Pero en los combates hay algunas palabras dobladas, otras no. Y no sé, se hace raro, la verdad. No sé quién se encargaría del doblaje. A ver, que está bien que haya cosas dobladas. Pero si lo vas a doblar, dóblalo todo. Es curioso. Un juego que ha salido hace poco... Para PlayStation y... PlayStation 3 y PS Vita. El... All Stars... ¿Cómo se llama? Bueno, es uno de lucha tipo Smash Bros. No sé qué, All Stars. O All Stars no sé qué. O All Stars a secas, no me acuerdo. En el que hay muchos... O sea, varios personajes de... De juegos de PlayStation y tal. Por ejemplo, está el Raiden de la saga Metal Gear. Está el Dante del nuevo videojuego de Devil May Cry. Hay un personaje... El típico Helgas... Bueno, no sé cómo se llama. De... De Killzone. Está el... ¿Cómo se llama este? El prota de... Del... Del... Unfamous. Unfamous. No me acuerdo cómo se llama. El prota del Ape Escape. Bueno, muchos personajes. Un Sackboy de LittleBigPlanet. Eh... Un montón de personajes. Está el prota de Uncharted. El Drake. Hay un huevazo de personajes. Y... Y en ese juego... Hay personajes que están doblados al español. Perdonad mi voz, pero es que tengo unos mocos, tío. Madre mía. Pues hay algunos personajes que hablan en castellano. Y hay otros, como por ejemplo el Raiden. Que como el juego... Como el... El Metal Gear Rising aún no ha salido. Eh... Pues... Se supone que no le han puesto doblaje aún. No le han... No le han asignado a un doblador. Supongo que será por eso. Y habla en inglés. O el... El prota del nuevo The Nightmare. El Dante. Que se supone que es joven. No sé. Creo que es una precuela. Hostia, no estoy controlando la vida de los protas y... Capaz que me... Ah, muy bien. Pues eso, ¿no? El... El Dante también habla en inglés. Y dice... Les mola porque a veces mantienen conversaciones entre ellos. Rollo cinemáticas y tal. Y... Y ves que... Uno le habla en inglés al otro y el otro le responde en castellano. Y queda súper raro, tío. Porque dices... ¿Qué está pasando aquí? Pero bueno. Cosas de... Eh... De la traducción, ¿no? Lost in Translation. Eh... Que... Ah, bueno. Sí, eso, ¿no? Zumba. Y por cierto, me he bajado la demo de... De... El... JRPG nuevo que va a salir para Play 3. El... Del que se encargan los diseños y las animaciones Estudio Ghibli. Que por ejemplo... Ay, por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo. La música es de... Es de... Ay, ¿cómo se llamaba? Eh... Ay, no me acuerdo. Coño. Chouhi Saishi. Que es un compositor de la hostia. Es buenísimo. Es el que se encarga normalmente de la música de las canciones de Estudio Ghibli. También ha hecho varias bandas sonoras de películas de Takeshi Kitano. Y... Os recomiendo... Uy, va, uy, va. Tengo la vida ya por los suelos. Os recomiendo que os... Que os miréis música suya porque es... Muy, muy, muy buen compositor. Es... La hostia. Y... Tiene muy buena pinta el juego. Eh... No me acuerdo cómo se llama. Tiene un nombre japonés. Ki... Kimi no... No sé qué. O algo así. No me acuerdo. Es que yo para los nombres soy muy malo. Vamos a curarnos un poquito. Porque... Esto está... Empezando a grabarse. El jodido Rancor. Y eso. No he probado aún la demo. Pero en cuanto la pruebe os comento que tal. Porque tiene una pintaca el juego, tío. A los que os gusten los JRPGs seguro que os va a molar. Tiene una pinta de... En cuanto al sistema de combate sería una mezcla entre el Blue Dragon y el... Y los Vesperia o... Bueno... No. Los Vesperia no. O sea, los Tales of... El... El... ¿Cómo se llamaba? El Eternal Sonata. Para los que lo hayáis jugado. Para que tengáis una idea de cómo es. O sea... Roza el action RPG, ¿no? Venga ahí. ¡Bumba! Aparte ya os digo, los diseños son súper chúbulos. Y la música y todo es... Es un juego que... Que tiene muy muy buena pinta. Si para cuando salga me he pillado capturadora... Ehm... Igual hasta hago una serie. Pero bueno, no... No lo sé porque no... No me llama mucho la verdad pillarme una capturadora ahora mismo. No sé. La mayoría de juegos que me interesan están para PC y... Aparte que me tengo que... Uy, no. Tengo que llevar la Play 3 a... A que me arreglen el lector que se me cascó hace tiempo. Y ahora mismo no puedo... Ehm... O sea, los CDs no me los lee. Y es que cuesta 90 pavos, tío. Arreglar el lector. Pero como tengo la... La primera Play que salió. Que es la que no está capada. La que... Tiene retro... Retrocompatibilidad. Con un... Cuatro puertos USB. Y... No sé si son 60 GB de memoria. Pues tampoco quiero... Comprarme otra. Porque me gusta mucho ese modelo. Ehm... Voy a convertirme en dragón. Porque estoy aquí perdiendo el tiempo. En cuanto a ataques ya se dice. Pues eso. La verdad es que tiene muy buena pinta. Esperemos que esté chulo, ¿no? A ver qué tal. Yeah. Volaré. Una magia, ¿no? 25% a todos los enemigos. Pues no sé yo. Igual me convenía más atacar. Bueno, da igual. Venga. Madre mía, tío. En... En Star Wars es mucho más fácil, ¿eh? Tenéis que hacer que se ponga debajo de la puerta. Y luego activar la puerta con una piedra, tío. No es tan difícil, coño. Entonces le cae encima la verja y se lo carga. Oye, o el darte está encima de una especie de charco de lava. No sé. Es que si pudiera dormirlo más a menudo, pues ya lo habría matado. Pero como no tengo para dormirlo, pues me jodo. Me jodo y bailo. Vale. Vamos a hacerlo una magia, va. No, no vamos a hacerlo una magia. No tengo PM. No tengo PM. Oh, 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 oh. Bah. Ya. Uy. Toma ahí. Bah. 98 puntacos. Uy, va. Este ataque es una jodienda, tío. Ay. No sé, a ver si tengo algún objeto para dormirle, pero yo creo que no. Ah, por la desaparición. No. No, voy a curar. Voy a curar porque... Suerte que he comprado pociones para todos, porque si no... Ay, que bien. El darte aguanta otro turno más de dragón. También te vas a... ¿Cómo va de vida, por cierto? Pues es que aún no está ni en rojo, tío. Qué puto asco. Si veo que se larga mucho, haré algún cortecillo. Para que no tengáis... ¡Oh, lo que mal, tío! He fallado. Para que no tengáis que comeros todo el combate, porque va de palo. Ya, copor. Que a veces me da reparo hacer cortes porque igual le explico alguna cosa que... Que quiero que esté en el... En el capítulo, pues como por ejemplo ahora cuando he estado hablando de... Del juego de... De... De Play 3 y cosas de estas. Entonces, claro. Igual quiero hacer un corte, pero justo en ese momento he hablado de algo. Que quiero que esté en el capítulo. Entonces, es complicado hacer cortes a veces. ¡Joder! ¡Joder! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Yeah! ¡Bien! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Toma ya! Pues sí, supongo que algún cortecico habrá. Porque es que se ha alargado un huevo, tío, el combate. No es plan de que la mitad del capítulo sea... Combate contra un Rackgord. ¡Toma! ¡Dos niveles, Slavitz! ¡Oh! ¡Nueva magia! ¡Sí! ¡Sí! ¡Y se rompe sol a la pared, eh! ¡Faltaría más! ¡Bien! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! El Haskell se parte el ojete. Soy un crack. Ah, el monstruo ha caído y la roca se ha hundido, claro. Pero ya no hay monstruo, ¿eh? Y todo. ¡Sí! Pues vamos. Mira, me encanta cómo corre el Davids. Oye, sana, espabila, copón. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Pues no espaba la tía. Pues no espaba. ¡Ay! Es... ¡Joder! Es papísima. Papísima. A ver. Lo primero es lo primero. Vamos a curar porque... Hostia, me quedan dos pociones, tío. Dos pociones. Bueno, me queda una brisa también. Que no está mal. Vale. A ver. Haskell. Haskell. ¿Qué es lo que tiene usted? Un brazalete. Un brazalete. Venga, ya. Pues le vamos a poner... ¿Qué le ponemos un amuleto de dios? Sí, yo creo que sí. Sí. Vamos a poner un amuleto para que quite un poco más. Ahí sí está bien. Vale. Hecho. Uy. ¿Habéis oído ese sonido tan extraño? Voy a tener que luchar contra ellos sí o sí, ¿no? Pues nada, cortaremos. Bueno, ya me he ventilado a los guardias y he aprovechado el combate. Eso es algo que está bastante bien. Mira, una poción. Ahora veis, ahora si os fijáis, todos los personajes vuelven a estar curados. Al Haskell le falta un poquillo. Pero lo que he hecho es que como eran enemigos bastante flojillos, pues he aprovechado lo de la defensa para irlos curando. ¿Otro? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo pueden seguir? Voy a tener que volver a parar para... ¡Niah! ¡Oterriento! Venga, huye, que lo estás deseando. Sí, señor. Vale, ahora... ¿Voy por aquí? Venga, voy por aquí. ¡Oh! Voy a tener que matar a él también, tío. ¡Qué hijo de... ¡Mirad! Son avestruces infernaler. Este combate os lo voy a dejar, va. Avestruces caza aves. O sea, un ave que es caza aves, está bien. Como los águilas, ¿no? Que cazan aves más pequeñas y eso. Y... Seguro que voy... Tiene cola de Pikachu. ¿Os habéis fijado? Tienen cola de... O de rayo. ¡Ay! Estaba mirándole la colita. ¡Jeje! ¡Qué gay! Vale. Vamos a matar a las aves primero. Porque lo desconocido... Porque lo desconocido... Siempre hay que... Bueno, 99. Hay que matarlo antes, por si acaso. A menos que lo conocido sea peor. Bueno, peor no puedes saber si es peor, pero... Muy bueno. ¿Veis? A eso me refería. ¡Me cago en! Ya estamos con los estados alterados. ¡Pues te reviento! No tirebles, Haskell. No tirebles. O sea, es que... Toma ahí. Toma ahí. ¡Eh! ¡Hostias que pegan la... Mira, mira, mira. Si me sale el colmo... El colmo. El combo entero. Ahí es a ver. ¡Qué un huevo, tío! Los contraataques a veces me descolocan, ¿eh? Venga, 133. ¿Cómo os habéis quedado, eh? Con el ojete torcido, fijo. Madre mía, quita un huevo. Quita un huevo. Venga, la bitch. Ahí la bitch. Venga, Dart, que tú puedes. Otro combate. Venga, fuera. ¡Listos! Madre mía, tengo al Haskell con miedo, eh. Y... ¡Uh! Cofres. Un punto de guardado. ¿Qué será, será? Espada ancha. Toma ya. Toma ya. Lanza. Y... Y tejes. Vale, vamos a ver. Equipo. Armas. No, hombre, no. Es que me he puesto susto guardia. Tenía puesto... Tenía puesto. No sé la de poder. Ah, esta espada es peor que la que llevo. Vale, la lanza. Peor también. ¿En serio, tío? Mierda es esta. Tigo... 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 A ver. Le voy a quitar la pulsera de poder. Se la voy a poner al Haskell. Para que pegue más. ¡Oh! ¿Qué lleva? ¿Qué lleva? La bitch lleva una pulsera de poder. Uy, llevo pulsera de poder con los tres. Madre mía. Era buzón. Y ahora a grabar. Vamos. Creo que lo vamos a dejar aquí. Sí. Va a ser un poco más corto de lo habitual. Pero bueno, tampoco pasa nada. De vez en cuando ya viene bien. Lo dejamos en pre-box. Vale. Pues mientras guardo, free consejo del día. El free consejo de hoy es para los que queráis derrotar a un dragón. Que, yo qué sé, tengáis que salvar un pueblo. O simplemente queráis matar al dragón por sus escamas. O por lo que sea. Por su tesoro, ¿no? Vale. Súper fácil el free consejo de hoy. Tenéis que llevar princesas. Y diréis. Ah, ¿para qué? ¿Para que luchen contigo? No. O sea, las princesas son para sacrificárselas al dragón. Y mientras él se las está comiendo. O está haciéndoles lo que quiera que les haga a las princesas. No vamos a entrar en detalles. Porque igual son guarradas. Pues mientras esté liado con las princesas. Nosotros vamos por detrás. En modo sigilo. Y nos ventilamos al dragón. Le cortamos el cuello. O lo que sea. Lo que queráis vosotros. Pues eso. Fácil. Sacrificad princesas para derrotar a los dragones. Si es que se ha hecho toda la vida. Así que seguro que funciona. Venga, freaks. Adiós. 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 ¡Suscríbete al canal!